Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de Explorando Instalaciones, en donde visitamos el gimnasio de halterofilia, que ha sido sede de grandes eventos nacionales, y en donde atletas destacados como Irene Borrego, Casey Rojas y Juan Barco se han preparado para traernos buenos resultados. No se pueden perder de todos los detalles de esta instalación que el Gobierno de Nuevo León, a través del INDE, trae para ustedes. Yo soy Andrea Sandoval y vamos a verlo. La instalación la tenemos ubicada en el Parque Niños Héroes. Este se encuentra a un lado del Estadio de Sultanes, Avenida Manuel Barragán. Estamos súper cerca de la entrada principal. Tú entras, es la primera instalación que toca tu mano derecha. Ahí está el nombre grandísimo que dice gimnasio de halterofilia. Dentro de nuestro gimnasio, a diferencia de otras instalaciones, nosotros tenemos exclusivamente levantamiento de pesas. Nosotros, por el momento, tenemos abierto Escuela de Iniciación para Niños. Ese ha sido un logro que se pudo realizar hace unos meses. La verdad es que en el caso de nosotros, aparte de que es un deporte que muchos papás o muchos familiares piensan que es algo complicado o agresivo para las edades tempranas. Se ha ido trabajando muchísimo sobre eso y tenemos una escuela de iniciación donde está un entrenador al frente llamado Pedro Fuentes, que también sigue siendo atleta de la selección de Nuevo y aparte está a cargo de las categorías iniciales. Dentro de su trabajo, precisamente lo que hace es hacer una planificación en base a los grupos de edades, un trabajo técnico táctico y aunado a eso, aprovechamos las diferentes áreas con las que contamos en el CARE, como es la pista de atletismo, la vitapista o el trabajo de arena para la preparación física de su preparación. Y ya el trabajo de base como tal, pues es lo que hacen los chicos que están enrolados al sistema de competencia. Pero ya para ellos sí tenemos todos los días abierto el gimnasio de lunes a sábado. Su primer sesión inicia a las 8 de la mañana y la última sesión con ellos siempre la terminamos entre las 6 y media o 7 de la noche, dependiendo la etapa en la que están. No pues, hemos tenido bastantes eventos, sobre todo estos últimos años, la instalación no tuvimos tanto descanso, gracias a Dios, pero de los eventos mucho más, con más participación y de más carácter, digo aparte de nacionales con ADE, que siempre hemos sido una sede fuerte en nacionales con ADE, panamericanos, juveniles, nacionales de mayores, pero yo creo que el Panamericano fue uno de los eventos que más nos nos ha dado la experiencia ya a nivel internacional y que esperamos que este siguiente ciclo podamos tener otro evento de esa magnitud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla y no nos vamos sin antes agradecerle a nuestro patrocinador oficial Vector, Casa de Bolsa, que hace todo esto posible. Yo soy Andrea Sandoval, hasta la próxima.